¿Cómo están? Arrancamos una nueva transmisión de PlanDeNoticiasTandil.com Aquí estamos en un nuevo vivo de Instagram de esta semana. En el día de hoy vamos a estar hablando un poquito sobre educación, la situación de la escuela ante la pandemia del coronavirus. Estamos llegando casi a julio, pero en este transitar de junio también se conmemoran fechas como la muerte de Manuel Belgrano, la muerte de Martín Miguel de Güemes. Y todo ese trabajo también se relaciona con la escuela. Por eso nosotros estamos en comunicación aquí desde Instagram con María Verónica Rizzardi, que ella es la escuela 21 que queda ubicada en Amerino, en el pleno corazón de Villa Italia. Y nosotros en el día de hoy vamos a estar hablando con ella. ¡Hola Verónica! ¿Cómo estás? Hola Silvana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¡Qué lindo verte! Igualmente, lo mismo digo. Gracias por la entrevista. Bienvenida a casa. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Es un placer inmenso estar acá. Hoy con vos, con ustedes, con toda la gente que sigue a PlanDeNoticias. Gracias. Verónica, quiero que empecemos a desandar por los meses allá por marzo, cuando a partir del 20, no, en realidad el 9, empezaron las clases, los chicos del primero, y a partir del 20 de marzo se dicta la cuarentena. Y a partir de ahí la escuela se transforma. Se pasa a las casas, los docentes tienen que trabajar de manera online. ¿Cómo fue esa experiencia desde la dirección de la Escuela 21? Bueno, como vos bien contás, Silvana, esto empieza en marzo. Te cuento que en febrero, les cuento que en febrero, todos los docentes del país estamos inmersos en esto de planificar el año, pensar el año, qué ofrecerles a los chicos, que son nuestro más preciado tesoro, y trabajamos para ellos. Entonces, bueno, habiendo generado un proyecto institucional, habiendo empezado a construirlo entre todos, como se hace en cualquier institución de la provincia, ni te imaginas lo que significó para nosotros, a dos semanas de haber empezado los clases, frenar, frenar. Es tremendo el golpe que se siente. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora con todo lo que tenemos previsto? Porque venimos con un bagaje y una construcción, y un ímpetu ahí, con unas ganas de hacer, que de pronto ver todo eso frenado, y ¿cómo hacemos? ¿Con quién lo hacemos? ¿Cómo seguimos? ¿Qué pasa? Con toda la incertidumbre que genera una pandemia. Primero enfocar en lo que es una pandemia. Enfocar, porque nosotros, como argentinos, no tenemos conocimiento de esto, de estas cuestiones. Es una situación excepcional, es inédita, entonces, bueno, empezar a trabajar rápidamente, en nuestras cabezas, lo que es una pandemia. Enfocarse en eso. Yo creo que fue fundamental haberlo pensado así. Lo bueno para nosotros es que ya teníamos noticias de lo que pasaba en Europa, por ejemplo. Entonces, rápidamente, nos construimos en equipo de trabajo fuerte. Eso es una fortaleza enorme que tiene la historia de México. Rápidamente, hacemos un pantallazo de lo que nos pasa, y empezamos entre todos a construir posibilidades. Posibilidades. Ante la incertidumbre, ante las noticias que iban y venían, bueno, primero tratar de consolidarnos como equipo, y salir, salir con una propuesta. Evitar que se interrumpiera la continuidad pedagógica, que es la que nos salva. El día a día en la escuela es valiosísimo, es muy valioso. Verle la cara al niño, verle, recibirlo a la entrada, trabajar matemáticas, trabajar una cuenta de librería, contarles un cuento. Todo eso se vio interrumpido drásticamente. Entonces, bueno, eso fue tremendo para nosotros. Muy, muy duro fue. Y empezar a pensar en clave de posibilidades. ¿Sí? La posibilidad, no la frustración o el enojo. No. ¿Cómo hacemos ahora? Entonces, bueno, salimos así para trabajar con 600 alumnos, 600 niños, cada uno desde la individualidad, desde la posibilidad real de su casa, y ahí empezamos a tomar cuenta cabal de lo que significa el aula para cada uno de nosotros. El aula, dentro de la escuela, dentro del edificio escolar, es igualadora de posibilidades, es igualadora. Cada uno tiene lo que necesita en ese momento, porque partimos de la base que cada uno aprende, en el momento que tiene, en el ritmo que tiene, en las posibilidades que tiene. Entonces, fue tremendo para nosotras, nosotras somos la mayoría mujeres, dimensionar cómo estaría aprendiendo ese niño que nosotros veíamos día a día, cuatro horas, en su casa, lejos de nuestra vista. Entonces, decíamos, ¿cuántas cuestiones manejamos en la escuela? ¿Cuánta pasión? ¿Cuántos conocimientos que no se dicen? Que no se dicen, pero vos detectás. Te detectás en la carita del niño, de la niña, ¿cómo va aprendiendo? Ya nomás, ahí, al ver cómo entra, entra feliz, entra contento. Hoy, mirá, decimos, por poner un nombre, mirá, hoy Juan entró con cara triste, algo le pasa. Nos estamos perdiendo eso, Silvana, nos estamos perdiendo el día a día. Es muy importante. De todas maneras, la escuela se mantuvo firme y viva en cada casa. Y eso también fue un desafío para el docente, poder llegar, siendo que también se han vivido, y creo yo que también ha pasado en la 21, diferencias con respecto a la situación tecnológica. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Exactamente, Silvana. Sí, como bien vos decís, las posibilidades tecnológicas son muy dispares en los niños y, aunque no parezca, en los docentes también. Porque no todos los docentes tenemos esa formación, capacitación, y por momentos, intención de aprender, intencionalidad de aprender. También, también eso es diferente. ¿Por qué no reconocerlo? Entonces, bueno, empezar a partir de ahí. Consolidarnos como equipo, darnos fuerzas unos a los otros, hacer mucha red entre nosotros, mucha red, porque nosotros también nos perdemos esta cuestión que decimos, de vernos la cara, saludarnos. Somos un equipo entre docentes y auxiliares de aproximadamente 60 personas. ¿Cómo trabajamos desde la distancia? De lejos. No estamos acostumbrados a eso. Pero lo importante y lo interesante es que rápidamente hubo un cambio de paradigma. Un enfoque diferente, diferente y desconocido. Entonces, bueno, empezar a fortalecer esas cuestiones. El acceso a la tecnología, el acceso a la conectividad. ¿Cómo? ¿Con qué? Bueno, tenemos teléfonos. Bueno, hacemos classroom. Bueno, ¿quién sabe hacerla? Yo no, yo sí. Y aquí empezamos entre todos a generar este tejido, este tejido que es el que sostiene, nos sostiene a todos, a los adultos, a los niños también, a las familias. Empiezan a aparecer nuevas necesidades. De pronto, alguien dice, yo no sé si hubiera un archivo, señor. Bueno, te enseñamos. Y ahí empieza a cobrar un rol fundamental la página de Facebook de la biblioteca de la escuela, de la biblioteca escolar. Mirá vos, qué simple, pero a la vez es una fortaleza inmensa, porque a partir de ahí, nosotros fuimos haciendo llegar a las familias, claro, me vas a decir, las que manejan Facebook, justamente. no todas manejan esa página, no todas. Bueno, entonces empezamos a tratar de cubrir todos los aspectos que íbamos viendo, que se nos podían escapar. La página de Facebook dio respuestas inmediatas, empieza a atender otras necesidades también que van surgiendo, y bueno, seguía faltándonos, seguía faltándonos. Empezamos con grupos de WhatsApp, que nunca en la vida se nos hubiera ocurrido. Nunca en la vida. Pero decimos, ¿y cómo hacemos? Y bueno, instalémoslo. Y nos tiramos a la pileta, como se dice habitualmente. Y bueno, empezar a aprender, aprender junto con las familias, con los chicos. La inmediatez de la conectividad, a veces, es relativa. Entonces, ahí empezamos a ver, y rever, analizar, a interpelarnos como escuela. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Llegamos a todos los nenes? Que no quede uno solo afuera. Todos llegan. Entonces, permanentemente surge esta interpelación que nos hace continuar vivos, ¿sí? Vivos y permanentemente en tensión como para dar respuestas. Y poder construir juntos con las familias. ¿Sí? Porque, en ocasiones, decimos, cuando nos juntamos un poquito, en algún Zoom, los docentes, decimos, chicas, ¿hasta dónde estamos invadiendo esa privacidad? ¿Hasta dónde llegamos? ¿Hasta dónde llegamos? Claro, y viceversa, también nos pasa a nosotros. Los nenes ya conocen el lugar donde estamos sentados, el lugar de la mesa que ocupamos, y bueno, yo lo resalto como positivo, como positivo. Eso está muy bueno. ¿Crees que al haber un cambio en esto de esta nueva interpelación y en este nuevo rol que toma el docente y este nuevo vínculo que toma con la familia y con los niños, ¿crees que se ha resignificado y revalorizado al docente en esta cuestión de lo importante que resultó ser tener un docente de manera presencial? ¿Sentís que eso? Totalmente. Totalmente. Y hablando con mis colegas, destacamos esto. ¿Cómo habitualmente nos vamos poniendo un techo, un techo, y no vemos, no visualizamos otras posibilidades? ¿No las vemos? Bueno, hoy por hoy ya estamos anticipándonos y suponiendo otras maneras, anticipando y suponiendo otras maneras de abordaje. Y sí, hemos detectado un montón de fortalezas que tenemos. Esto de que el docente es muy versátil, es muy versátil. Yo siempre lo digo en reunión con inspectores también, porque de pronto surge la emergencia alimentaria. ¿Es una consecuencia? Sí. Entonces de pronto estamos armando los módulos alimentarios. De pronto estamos convocando a las familias, llevando a los hogares, eso, la propuesta pedagógica. Entonces, yo creo que los papás, por lo que he conversado así un poco con las familias, también están viendo otros aspectos que, bueno, el estar en el aula a diario impide que lo veas. Y nosotros mismos, entre compañeros, colegas, estamos viendo esta cuestión. Mirá, tú no sé hacer esto, ¿me enseñás? Y nos vamos enseñando y alimentando entre todos. Y creo que nunca más nos vamos a poner un techo, un techo bajito, porque estamos descubriendo un potencial entre nosotras. Estaba en una reunión Zoom con un grupo de capacitadores en la semana, preguntaban ¿qué significa la pandemia? Dos palabras, potenciar, potenciar, descubrir oportunidades. De hecho, bueno, tal vez puede resultar un poquito optimizador lo que yo digo o, bueno, pero, digo, tenemos que poder ver lo que nos falta para seguir creciendo, para seguir creciendo. ¿Y cuáles serían ahora las nuevas propuestas que estás pensando por ahí para aplicarlas en lo que queda del año o el año que viene de esto para potenciar? Uy, a veces hay que frenar un poquito, pero con los profes de artística, por ejemplo, hoy nomás decíamos cómo la comunicación con las familias nomás, poner a girar otros dispositivos, otros dispositivos que no estén tan anclados en el papel, por ejemplo. ¿Por qué no? Ahora hemos visto que sí, que sirve, y que es más inmediato, sí, sirve. Y después entre nosotros mismos esta cuestión de ¿cuándo nos reunimos? ¿cuándo vamos a poder reunirnos? y teníamos siempre uy, yo no puedo, todos los no puedo, pero ahora pudimos en un Zoom. ¿Y es válido? Y sí, es válido. ¿Y se logran acuerdos? Sí, se logran acuerdos. Es ahora y podemos hacer acuerdos, podemos disentir, podemos desde el contexto, desde el distinto, pero digo, lo bueno de esto es que nos enseña a que los modelos muy quietos no sirven, o no dan los mejores resultados, o que lo que tenemos podemos mejorarlo. Es eso, con tener esa visión hoy por hoy, yo te digo que hemos ganado mucho. Tener la visión de que mirá lo bien que me sale esto, fantástico, pero puede ser mejor. Seguir creciendo, seguir poniéndose desafíos, una pared puede ser un límite o puede ser un desafío, que te catapulte a subirla y crecer. Entonces, creo que estamos cambiando esa óptica, esa óptica. Y bueno, y hemos visto con claridad ahora algunas cuestiones que tienen que ver con el acceso a lo pedagógico. Siempre decíamos, cada uno lo que puede, y hoy lo vemos claramente. ¿Hasta qué punto es un discurso lo que uno dice? Y luego, cuando se enfrenta a la realidad textual, decís, bueno, mira, acá estaba lo que decíamos, acá estábamos, acá estaba, acá estaba y no la veíamos. Tal vez uno tiene tantos discursos prescriptos, ¿no? Y tan acostumbrado a decirlos, sobre todo cuando hace más de 10 años que estás en docencia, y no, 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 acá está la realidad, acá está, y vamos a enfocar por acá que capaz que el camino es por aquí. Y no está todo dicho, y no está todo dicho. Tenemos mucho para decir. Claro, y esto recién comienza con la cuestión de los cambios de paradigmas y de aprendizaje, pero vos en un momento en la nota cuando arrancamos también decías que estuvieron preparando los módulos alimentarios. ¿Cómo fue el tema de la preparación? ¿Se incrementó en comparación al año pasado? ¿Cómo lo estuvieron viviendo? En un primer momento vino la aprobación de provincia para lo que teníamos aprobado desde 2019. Pero bueno, como bien vos decís y con la extensión de la cuarentena, ya llevamos 90 días y un poquito más, bueno, y en las actividades que estuvieron entrenadas por decreto, claro, hay gente que no pudo generar ese ingreso. Obviamente hubo un incremento, un incremento bastante importante en la comunidad de la Escuela 21, como en todas las comunidades de la escuela, de escolares, ¿no? De la provincia, del país. Fue general, muy general. Entonces, volvimos a dar respuestas, un poco al principio con desarrollo humano y de hábitat, que es el viejo desarrollo social del municipio, y luego provincias también. Y hoy, de estar entregando 60 módulos, en un primer momento estamos entregando 270. Sí, se incrementó bastante, pero estamos pudiendo dar respuestas a las familias y poder acompañarlas. Eso es lo importante. es una entrega cada 15 días que se hace y yo no estoy en condiciones de convocar a los docentes, pero como ya todos sabemos, los docentes en general siempre tienen esta postura de estar colaborando, de estar aportando y de estar tratando de resolver, porque muchas veces, soy sincera, creemos que somos la mujer maravilla y que podemos con todo. Y muchas veces podemos con todo y vamos dando respuestas, que es lo importante, lo importante hoy sostener, acompañar, estar, escuchar, ser receptivos, ser receptivos de las necesidades que puede tener una familia, ¿sí? no solo en lo económico, ahora estamos acá nomás cerquita y en los docentes también, rasgos de ansiedad, de ansiedad, porque todos hemos visto detenida en nuestra vida, todos. Entonces, hay muchas cuestiones para valorar, para tener en cuenta, para muchas veces frenar y decir, bueno, hasta aquí es necesario ser receptivo y saber qué respuesta dar. eso es muy importante para no generar otra otra necesidad, ¿no? ¿sí? O tal vez una cuestión insalvable. Entonces, tenemos que ser, estar calmos y actuar, y actuar en consecuencia. Sí, tenemos mucho acompañamiento permanentemente desde los niveles de inspección distrital, del nivel de la modalidad, la red está trabajando permanentemente, tenemos jornadas de doce horas de trabajo. Pero es necesario y que fue generando y de pronto perdés la noción de la hora. De la hora decís, uy, mira, bueno. Pero creo que un poco todos, todos estamos atravesando lo mismo. Creo que un poquito todos. Sí. Y porque es excepcional lo que nos está pasando. Es excepcional. Y en esta cuestión de 270 módulos que tenía 60 y pasaron a 270, o sea, casi se cuatriplicó la cuestión de los módulos alimenticios. también notás que esto va a continuar o después una vez que arranquen las clases, si es que arrancan y de la manera que puedan arrancar y según qué mes, estos módulos, esta cantidad de módulos nos van a bajar o van a seguir recibiendo la misma cantidad. O es necesario que... Claro, mira, Tandil, como ya sabemos, empezó en la fase 5 de esta pandemia, entonces, muchas de las actividades se han continuado, se han retomado. Entonces, lo que tenemos nosotros previsto o anticipando, y haciendo un poquito de anticipación, es que la gente va a empezar a generar su dinero y que no va a necesitar ese módulo. Nosotros hacemos hincapié en esta cuestión, en ser concretos y decir, lo necesito, ya tengo el ingreso, bueno, se lo paso a otro. En ser solidarios en ese aspecto. Porque, de pronto, la inmediatez no existe en lo administrativo. Sí, es imposible. Entonces, bueno, familias son muy comunicativas y tienen esta cuestión de decir, mira, yo no lo necesito. Hablé con una familia la semana pasada y dice, pasáselo a otro, por favor, Verónica, porque yo ya pude continuar y estoy con los mismos ingresos que estaba antes de la pandemia. Perfecto, listo. Es que es esa la función del módulo. Es acompañar momentáneamente a una familia que necesita. Y luego, cuando ya retoma, bueno, a otra, a otra. Y así continuamos. Yo estimo, el ministro Trota habló que en Tandil de continuar de esta manera que en agosto se retomarían. Yo quiero ver de qué manera, con qué dispositivos, o sea, estamos en permanente comunicación, ya se nos va a indicar qué recursos tenemos y demás para cuidarnos, y yo le aclaraba a una docente el otro día que quería hacer una cuestión y digo, tranquila, acá no vamos a establecer prioridades, la vida de uno no vale más que la vida de otro, nos cuidamos entre todos, nos cuidamos entre todos. En el afán de ir a dar respuesta inmediata, ¿no? Dicimos, vamos a frenar aquí, pensemos, miramos y proyectamos. Pero con esta calma que te tiene que dar el estar en el momento difícil de toma de decisiones, es una pandemia esto, no es cualquier cosa, no es una cosa fácil. Pero dentro de la pandemia también suceden actos conmemorativos y en este caso también se viene el acto en conmemoración al aniversario de la muerte de Manuel Belgrano, ¿y ustedes cómo lo van a realizar este acto? Y nosotros estamos felices de la vida, estamos trabajando y tratando de que esta pandemia no nos congele y poder ver lo importante y lo tradicional y lo rutinario y los ritos escolares. ¿Cómo hacemos para transmitirlos? Y rápidamente empezamos, porque hay un nivel de creatividad en la Escuela 21, hay un equipo de trabajo brutal, siempre lo digo, siempre lo digo, y entonces empezamos con bueno, cada familia que está en casa va a construir una bandera y hoy estuvimos en la escuela armando, vamos a, para mañana tenemos previsto una construcción de una bandera gigante, el acto va a estar como tenemos previsto y suele no fallar, vamos a cantar el himno en vivo también como hicimos el 25 de mayo con el profesor Maxi González que lo toca en guitarra, eso tenemos previsto, pusimos en el mástil de la vereda la cuerda que hacía varios años que no estaba, así que con el izamiento de la bandera y con la intención de que este momento tan importante como es que la promesa de lealtar a la bandera de los días de cuarto no se interrumpa, entonces si bien se haría en diciembre en diciembre nos podemos evitar generar toda esta cuestión de transmitir los valores de la que es María Verónica María Verónica no te estaba escuchando bien porque quizás la interferencia entre las llamadas y los mensajitos así que no te escuchaba bien ahora hay varias ahí está es necesario poner las notificaciones en silencio para que no te interfieran en el audio y también en este caso vos me contabas y me decías que en diciembre se va a realizar la jura a la bandera de los chicos de cuarto y cómo la van a llevar a cabo ustedes exactamente es lo que tenemos previsto a nivel provincial y bien mañana el gobernador el gobernador Kicillof va a hacer una promesa con uno de cada un niño de cada uno de los 135 distritos de la provincia que va a hacer un acto central ¿sí? una alumna de la escuela 58 va a participar de este acto y cada uno en su escuela hará un acto educativo diferente de acuerdo a las características que los recursos existentes ¿no? nosotros tenemos previsto mañana para mañana es una fiesta si bien es una conmemoración es un acto donde no se puede hacer un baile chacarera por ejemplo festivo porque estamos conmemorando la muerte de una persona entonces vamos a hacerlo de acuerdo al cronograma que tenemos y el protocolo de todas maneras será una fiesta porque es el reencuentro con barbijos reencontrarnos en el frente de la escuela la bandera y tenemos muchos ganas de trabajar y estamos haciendo estos valores son el de la tolerancia yo me los te anoté un poquitito acá los triunfos la bandera transmite esta cuestión los triunfos de la gente que nos se nos anticipó las derrotas también porque uno aprende de las derrotas como aprendemos de los errores en la escuela son simbolismos que se transmiten solamente en la escuela la escuela es una gran transmisora de valores de ideales y los docentes de la escuela 21 confiamos y creemos en estos ideales y en estos valores por eso nos fue tan importante hoy una breve reunión con las docentes de cuarto para hacer acuerdos y mañana retomar el trabajo con los chicos es muy muy importante para la comunidad este paso que vamos a dar mañana venimos trabajándolo todo el mes de junio como vos ya sabés había algunos momentos en los que nos llevábamos a algunos niños entonces dijimos bueno ¿qué hacemos? un programa de radio un programa de radio solicitamos cinco minutos acá en la radio radio mágica y nos dieron una hora ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? porque no somos gente de radio nosotros y la verdad que improvisar improvisar y que no salga del todo bien como uno quiere y no a esta altura de la vida no da decíamos pero tuvimos nos dio mucho ánimo Margarita la titular de la radio y Juan Juan Larraguru que es el operador que tenemos en el programa hasta operador tenemos es un lujo es un lujo y a partir de ahí la escuela está cerca y llega a las casas de otra manera y lo están pidiendo con una muy linda experiencia exactamente sí no dejamos de sorprendernos y me hago cargo de esto yo pidiendo solicitando cinco minutos de radio por semana ya estaba poniendo un techo ya estaba poniendo un techo entonces digo guau cuánto para aprender tenemos todos y cuánto hemos aprendido entonces al ofrecer una hora digo ¿qué hago? ¿salgo corriendo? no para nada enfrentémoslo y ahí empezamos el primer programa lo hicimos con Daniela la vicedirectora y yo entonces cada grado hoy tiene el día de la semana es los miércoles de 12 a 1 prepara prepara el programa y sale sale en vivo primero con mucho miedo sí miedo sí pero adelante miedo todas todos y hemos logrado unos programas desde el afecto desde el alma maravillosos maravillosos porque las familias tienen un nivel de recepción increíble impresionante y esperan el programa nosotros los escuchamos y nos escuchan y la verdad que es es un placer escucharnos escucharnos que lindo escucharte tanto tiempo y escuchar esas voces que hace rato que no no lo hacíamos bueno como que te fortalece te fortalece un montón y salís renovado realmente es un trabajo más sí sí es otra otra ocupación más pero digo en este en este en este en este equilibrio salimos beneficiados como personas como profesionales porque nomás escuchar las mamás los papás abuelos grabaciones del programa solicitan solicitan la grabación del programa porque así escuchan a los nietos y se lo pasan a vuelos en otra ciudad todo eso estamos logrando con la radio también todo esto así que decime María Verónica para cerrar el horario y el día en que se emite el programa de radio y la emisora bien la emisora en Radio Mágica 90.3 está en la calle Beirosa y el programa se llama Aires de Escuela y está los días miércoles de 12 a 13 horas es un lujo es un lujo es un lujo estar ahí ocupar ese espacio y una responsabilidad gigante también muy grande así es bueno felicitaciones por este logro realmente es muy importante tener un programa de radio en la escuela para estar difundiendo no solamente los contenidos sino también el tema del vínculo entre la familia y la escuela de otra manera desde otro lugar de manera creativa así que bueno felicitaciones por esto también felicitaciones por el esfuerzo con respecto a la situación todo lo que trabajaron con los módulos alimentarios y espero que tengan un hermoso acto conmemorativo en relación a la muerte de Manuel Belgrano y te agradezco también por la nota en el día de hoy ¿la pasaste bien? la pasé fantástico muy bien primero con un poco de miedo obviamente es nuevo esto para mí pero digo bueno otra de las funciones que estamos cumpliendo es esta y bienvenida sea y es un placer y un lujo estar invitada hoy por Plan de Noticias ¿sí? bueno así que te mando un beso te mando un beso enorme y gracias y a disposición un beso desde acá gracias a vos y a toda la gente que se ha ido conectando amigos todos amigos es verdad es verdad que de paso antes de despedirte podemos saludar a Susana a Brigitte a Carolina a Valeria a Carla a Iliana a Lucía a Esther a Micaela a Mariana que había puesto hola así que a Julio también a todos ellos a Alejandro a Jorge a todos ellos les agradecemos un montón que se hayan conectado en este vivo de Instagram y también te agradezco a vos la predisposición te mando nuevamente un beso desde acá y nos seguiremos manteniendo en contacto gracias abrazo abrazo enorme muchas gracias muchas gracias mañana los esperamos por Zoom en el acto por Zoom lo pueden encontrar en el acto así que vamos a publicar también para que encuentren en el acto por Zoom ahí pasaba la directora de la escuela 21 María Verónica Rizardi contándonos cómo es esto de vivir una pandemia de la situación de cuarentena y cómo la escuela se fue remodificando y cómo se revalorizaron en esta cuestión de repensarse para poder continuar hasta el inicio hay que ver de qué manera de las clases de manera física en la escuela pero la escuela sigue estando viva en las casas y a través de los docentes y a través de la tecnología les agradezco a todos los que se han conectado en este vivo de Instagram gracias por estar ahí así que nosotros les deseamos que tengan un buen lindo fin de semana nosotros arrancamos nuevamente el vivo de Instagram los días lunes lunes, miércoles y viernes a las 18 horas vamos a estar acá compartiendo con ustedes diferentes